Vamos a empezar yo creo que Dios quiere arrancar con cosas en medio de nosotros así que cuántos Creen que Dios puede hablarnos en este día, cuántos quieren que Dios nos hable, cuántos Vinieron a ser transformados por la Palabra de Dios, mire yo creo que Dios quiere no solamente Decir cosas a nuestras vidas, quiere hacer cosas en nosotros y este seminario nos puso en nuestro Corazón llamarlo enfoque, porque enfoque, porque hay muchas cosas que como jóvenes estamos enfrentando Tenemos muchas luces, tenemos mucha información, tenemos muchas redes sociales, tenemos mucho por Alrededor, tenemos muchas ideas, esta generación es una de las cosas que pasa es que se caracteriza Por tener muchas ideas, de hecho esta generación es de las generaciones que más emprendimientos Está realizando especialmente en Ecuador, a nivel sudamericano Ecuador tiene la estadística que somos Los número uno en emprendimientos, en jóvenes, adultos en esta región y hay muchas cosas que están Sucediendo alrededor, sin embargo el Espíritu Santo quiere que tú y yo nos enfoquemos en una sola cosa En su presencia y esto es importante que entendamos en esta temporada jóvenes Dios quiere que te enfoques, Dios quiere que te enfoques y vas a aprender algo mientras preparamos esto Mientras soñamos por estos tres días, mientras estamos hablando con los invitados que van a estar También a partir del día de mañana va a estar Juan, Paola, Muñoz, cuantos le conocen a esos, cuantos están listos O sea tiene que venir el día de mañana con expectativas de lo que Dios va a hacer, tiene que creer lo que Dios Va a hablar a nuestros corazones pero es importante entender lo que Dios quiere decirnos también como casa Como iglesia, como jóvenes, como Jude Experience donde en cada una de las sedes vamos a correr Y vamos a hacer en esta temporada así que tómese la mano que está al lado suyo Vamos a orar, si quiere que el de al lado le invita a comer después de la conferencia Aprietele dos veces ahí donde está, eso, eso, perfecto Ok Ahí están los hambrientos oiga Y al lado están los platudos que van a invitar Eso es Cierra sus ojos Espíritu Santo yo te pido habla a nuestros corazones Transformanos, llénanos en el nombre de Jesús Y todos decimos amén y amén Puede tomar asiento por favor Ok Entonces debemos entender esto Que Dios quiere que nosotros podamos entender la importancia de lo que es estar enfocados Quiero tres chicos, había pedido tres chicos que estén listos por favor Tres chicos, vengan, vengan por favor de estos tres jóvenes aún Por favor présteme estas vendas por favor Vamos a hacer algo con ellos en este día Rápido, rápidamente por favor Ok Listo Tú tienes cara de blanco Tú tienes cara de celeste Es cara de rosado, no sé qué pasó aquí Póngase por favor en los ojos rapidito por favor Póngase Eso ahí Tápese y van a ser honestos con Con esto Ok, listo Ok, yo quiero simplemente simplificar No sé si ustedes han tenido preguntas extrañas O sea preguntas extrañas inclusive que le pueden hacer a Dios Donde llegue Dios Y Señor por qué creaste primero al hombre y no a la mujer Señor por qué, por qué cuando mi mamá me lanzaba algo nunca falló ¿Les pasó eso? Me explico por qué, por qué preguntarse esos tipos de cosas Son trascendentales tal vez Son de cosas que usted tiene que preguntar al Señor Sin embargo hay preguntas serias donde Si tú tienes Si vas a perder uno de tus cinco sentidos ¿Cuál sería el sentido que no quisieras perder? Creo que es el de la vista Creo que es el de la vista Yo diría definitivamente la vista Ok Y aquí están los jóvenes Quiero que vengas para acá por favor Listo Ok Corre, corre Para, para, para Él no sabía que iba a pasar Ok Listo por favor Ahora sí Corre, 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 corre Para Ahora tú corre por favor Corre, 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 corre ¿Qué pasa si no le decimos que pare? Se va a caer Ahora vengan los tres para acá Regresen al puesto, regresen al puesto Eso si están viendo creo Ok Ven acá Ok Listo Ok ¿Qué, qué, qué pasa? Ok Abrácesen por favor Como que fueran hermanos ahí Pero incluyan también al amigo Incluyan en al amigo aquí Listo Eso Perfecto Ok Quiero que tú les guíes al filo de la izquierda Por eso traje varones Parece que están bailando los tres ahí La Biblia dice que si dos ciegos están siendo guiados Van a caer al abismo Ok Van a caer al abismo Qué importante es tener la vista Qué importante es tener la visión Gracias jóvenes Ahora si pueden quitarse esto Denles un aplauso fuerte por favor a ellos Y pueden bajar tranquilamente por favor Ahora si ya vieron en qué filo estaban Ok Qué importante es Cuando hablamos de enfoque Estamos hablando de visión Estamos hablando de la vista De poder ver Curiosamente No curiosamente Creo que intencionalmente La mayor cantidad de milagros Que Jesús hizo No fue liberar a los endemoniados No fue traer sanidad a los paralíticos No fue ayudar y dar alimento a las multitudes La mayor cantidad de milagros Registrados en la Biblia Es dar vista a los ciegos Y es que Jesús sabía la importancia De ver Jesús sabía la importancia De que tú y yo podamos ver Y qué importante es que nosotros Podamos tener un correcto enfoque Por eso hoy yo sé Que Dios quiere devolverte este enfoque Este enfoque para que tú y yo Podamos correr a cumplir El destino que Dios tiene para nosotros Porque una generación que no tiene enfoque Va a llegar a cualquier lado Pero una generación que tiene un correcto enfoque Va a llegar al propósito Que Dios tiene para nuestras vidas Entonces es importante que entendamos Yo quiero decirte Que a través de estos tres días Tú vas a recuperar el enfoque Y hoy yo quiero hablar Sobre recuperando el enfoque Recuperando el enfoque Vamos a recuperar el enfoque Es importante que haya una generación Que recupere el verdadero enfoque Hay enfoque Hay muchas cosas alrededor tuyo De tu vida Jóvenes muchas cosas El enemigo quiere atraernos A poner nuestro enfoque En muchas áreas tal vez equivocadas Otras tal vez son buenas Pero no son las que Dios quiere Para tu generación No es la que Dios quiere para ti Curiosamente esta generación Lo que está buscando primero Para cuando graduarse Es salir del país Mi pregunta es ¿Es lo que Dios quiere? ¿Es lo que realmente Dios Te está llamando? ¿Es el enfoque Donde tú tienes que poner tu mirada? Tenemos que entender Lo que Dios quiere Yo quiero hablar Justamente de uno de los milagros De sanidad de la vista Que Jesús hizo en este Alrededor de lo que Cuando Él estaba aquí en la tierra Mira tú podemos ver El milagro de Bartimeo Y Marcos capítulo 10 Jesús le sana al ciego Bartimeo Tú has escuchado esa historia Otra sanidad de un ciego Es cuando está en el estanque De Siloé En Juan capítulo 9 Y demanda Dios hace Tiene otro proceso de sanidad Y quiero hablar de una historia Una tercera historia Cuando estamos en Marcos capítulo 8 Y esta es otra Otra historia de sanidad De la vista De la visión De un nuevo enfoque Marcos 8 22 Quiero que me sigan aquí Dice Cuando llegaron a Bethsaida ¿A dónde llegaron? Algunas personas Llevaron a un hombre Ciego Ante Jesús ¿Cómo estaba este hombre? Ciego Ciego Tal vez tú Tal vez tú te has sentado Te has sentido Que tienes vista Pero no tienes visión ¿Te has sentido alguna vez Desorientado? Desenfocado En tu vida A mí me ha pasado Me ha pasado Que también Me he sentido En ciertas estaciones De mi vida Desenfocado Y mira lo que pasa aquí Les llevan a este hombre Ciego ante Jesús Y dice Y le suplicaron Que lo tocara Y lo sanara Versículo 23 Jesús tomó al ciego De la mano Y lo llevó Fuera de la aldea Luego escupió En los ojos Del hombre Puso sus manos Sobre él Y le preguntó ¿Puedes ver algo ahora? ¿Qué manera de hacer Milagros de Jesús? ¿No? ¿Cuántos quieren ser sanos Hoy día? ¿Cuántos necesitan Una sanidad? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos tienen Un dolor de cabeza? ¿Van a trabajar Los que quieren sanidad El dolor de cabeza? ¿Te imaginas eso? Es que eso es lo que Jesús estaba haciendo Le escupió ¿Cómo uno escupe? No seas el fino ¿No? Y eso es todo Y Jesús hace eso O sea ponte a ver Cómo Dios vino A romper esquemas A romper esquemas Dice aquí Entonces Jesús le hace esto Y le pregunta ¿Puedes ver algo ahora? Versículo 24 El hombre miró A su alrededor Y dijo Sí Veo a algunas personas Pero no puedo verlas Con claridad Parecen árboles Que caminan Entonces Jesús Puso nuevamente Sus manos Sobre los ojos Del hombre Y fueron Y fueron ¿Qué dice? Fueron ¿Qué? Abiertos Dí conmigo Abiertos Dice aquí Su vista Fue totalmente Restaurada Y podía ver Todo Podía ver Todo Podía ver Todo Dice Podía ver Todo Con claridad Jesús Jesús Lo envió A casa Y le dijo No Pases Por la aldea Cuando regreses A tu casa Tres cosas Que van a pasar En tu vida Para que tú Recobres tu enfoque Tres cosas Según esta historia Que yo puedo ver Que van a pasar En tu vida Para recobrar El enfoque Que Dios tiene Para nosotros Vamos a ir A la primera parte Dice Versículo 23 Número uno Aquí dice Jesús tomó Al ciego De la mano Y lo llevó Fuera De la aldea Lo tomó De la mano Porque claro No podía ver Mira como es Jesús Que hoy te ha tomado De la mano Y te ha traído Aca la iglesia Mira como te ama El Señor Que te ha tomado De la mano Y te ha sacado De esa aldea Lo que número uno Jesús hace Es Jesús Le saca De la aldea Jesús te saca De la aldea ¿Por qué? Porque hay lugares Que necesitas salir De esos lugares Para recibir tu milagro Deja de estar En el lugar Donde estás Porque en ese lugar No vas a recibir Tu milagro Dios quiere Sacarte de la aldea Y no sé Cuál sea tu aldea Tal vez tu comodidad Tal vez tu apuro Tal vez te acomodaste En este lugar Donde estás Tal vez tu aldea Tiene un nombre Y es esta Esta pandilla Donde estamos Este lugar Donde nos gusta Este lugar Tal vez esta aldea Se llama Soledad Depresión No sé cómo sea Tu aldea Pero Dios quiere Tomarte de la mano Y sacarte de ahí ¿Por qué? Porque quiere que Recuperes El enfoque Quiere que Recuperes El enfoque Porque en ese lugar Tal vez tu aldea Son vicios Tal vez tu aldea Donde estás Es pornografía Tal vez tu aldea Donde te estás moviendo Es orgullo Es rebeldía Dios quiere sacarte De ahí ¿Para qué? Para que recuperes El enfoque Dios está en camino A tu vida Para tomarte de la mano Sacarte de esta No sé Tal vez te sientes Muy fuerte En ese lugar Y muchas veces Has dicho Señor Ayúdame Señor Te necesito Déjame decirte Para Dios No hay nada imposible Dije para Dios No hay nada imposible Y Dios quiere sacarte De esa aldea ¿Qué está haciendo? Mira como Dios Es personal contigo Mira cuánto te ama Dios Dile que está lo tuyo Cuánto te ama el Señor Mira en verdad Debes entender esto Jóvenes Cuánto te ama el Señor Que está yendo A tu aldea Está yendo A tu Bethsaida Está yendo A tu aldea ¿Para qué? Para sacarte de ahí La aldea Es un lugar de paso No es un lugar De permanencia Tal vez hay cosas Que en esa aldea Para algunos Dios está tratando algo Pero no es para que Mores ahí Es porque Dios Quiere hacer algo Pero quiere sacarte De ahí Deja de acomodarte Donde estás Porque si tú quieres Recuperar el enfoque Primero tienes que salir De la aldea Y quien está interesado En sacarte de la aldea Es Jesús ¿Ok? Y eso es importante Entender Y el toque De Jesús Es diferente Al que nosotros Podemos recibir Porque muchas veces Tú has intentado Salir de esos vicios Has intentado salir De esa desesperación Has intentado salir Tal vez De toda la monotonía Espiritual En la que estás viviendo Déjame decirte Dios quiere cambiar Tu enfoque Dios quiere Que tú recuperes Tu enfoque Y tu enfoque Debe ser conforme A lo que Dios dice ¿Sabes por qué? No le entendían A Jesús O no compartían Cosas de parte De Jesús Mucha gente Porque no entendían El enfoque Que Jesús tenía Mira lo que dice Juan 8 23 Juan 8 23 dice Jesús continuó diciendo Ustedes son de abajo Yo soy De arriba Ustedes pertenecen A este mundo Yo no Jesús decía Mi enfoque Es de arriba No es de abajo Mi enfoque Es celestial No es terrenal Y que importante Entender esto Porque nosotros Debemos aprender A enfocarnos Conforme a la palabra De Dios Colosenses 3 2 dice Que nosotros Debemos poner Nuestro enfoque En las cosas De arriba En las cosas Del cielo No en las cosas De la tierra Cuando aprendemos A mirar A la manera De Dios Cuando podemos Enfocarnos A la manera De Dios Todo cambia Te doy un ejemplo Que pasaría Si yo estoy En mi auto Aquí en la tierra Y en mi auto Mi enfoque Va a ser La siguiente cuadra La cual tengo que virar Pero que pasaría Si yo estoy En el cielo En un avión Si yo veo Desde la ventana De un avión Mi enfoque Va a ser La siguiente ciudad En el mismo lugar En mi carro Yo veo La siguiente cuadra En el mismo lugar En el avión Veo la siguiente ciudad Es importante Tu enfoque Tu enfoque celestial Tu enfoque celestial Es mucho más alto Que tu enfoque terrenal Y eso es lo que Dios Quiere que tú Y yo entendamos Que seamos una generación Que tiene enfocado En las cosas celestiales Y los del graderío Dicen Y es importante Que entendamos Sal de lo terrenal Y empieza a buscar Tu enfoque celestial ¿Por qué? Porque si cambia Tu enfoque Cambia todo jóvenes Si cambia tu enfoque Cambia todo Si cambia tu enfoque Va a cambiar Tu manera de ver Si cambia tu manera De ver Va a cambiar Tu manera de actuar Si cambia tu manera De actuar Vas a cambiar De tus resultados Tal vez no has tenido Los resultados Que has querido Hasta en este primer trimestre En este primer semestre Del año Porque tu enfoque Es el incorrecto Pero hoy he venido A decirte Que Dios quiere Que tu recuperes El enfoque correcto Y si tu recuperas Un enfoque correcto En lo que viene De los siguientes meses Del año Tu visión Va a ser diferente Tu accionar Va a ser diferente Y tus resultados Van a ser diferentes ¿Cuántos quieren resultados Diferentes en estos meses Que están por delante? ¿Cuántos quieren resultados Diferentes en su liderazgo? ¿Cuántos quieren resultados Diferentes en su ministerio? ¿Cuántos quieren resultados Diferentes en su colegio? ¿Cuántos quieren resultados Diferentes en su universidad? En su trabajo En su familia En su casa Tenga el enfoque correcto Si tienes el enfoque correcto todo cambia Dí conmigo todo cambia y es importante eso Por eso sal de la aldea no te quedes ahí No te quedes en lo terrenal sal de ese lugar Dios quiere llevarte a lo celestial y que Tú puedas ser parte de una generación que Empieza, que empiece a enfocarse en las Cosas celestiales entonces número uno Dios Lo saca de la aldea, la aldea es sólo un Lugar de paso no es tu destino por eso Jóvenes no hagas de tu aldea tu destino Final no estás hecho para quedarte en la Aldea, cuantos dicen amén, diga fuerte conmigo Yo no estoy hecho para quedarme en la aldea Cuantos dicen amén, versículo 23 al 25 Número 2 aquí está lo número 2 dice luego Escupió en los ojos del hombre puso sus Manos sobre él y le preguntó puedes ver Algo ahora el hombre miró a su alrededor y Dijo si veo algunas personas pero no puedo Verlas con claridad parecen árboles que Caminan que parece árboles que caminan Extraterrestres para algunos luego dice Aquí 25 entonces Jesús puso nuevamente Dijo amigo nuevamente fuerte nuevamente Hombres digan nuevamente, dice nuevamente Sus manos sobre los ojos del hombre y Fueron abiertos, su vista fue totalmente Restaurada y podía ver todo con claridad Número 1 lo saca de la aldea, Jesús saca De la aldea, número 2 le sana la vista Porque cuando ya estás en el ambiente Correcto puedes recibir el milagro Correcto, cuando ya estás en el lugar Correcto vas a poder recibir la revelación Correcta, pero hay gente que quiere Recibir revelaciones de parte de Dios En lugares donde Dios no te ha llamado Pero cuando estás en el lugar correcto Jesús va a sanar tu vista, Jesús va a Ayudarte a recuperar el enfoque y aquí es Donde vemos que recuperó la vista pero tú Ves el primer toque, el primer toque de Dios le hace que recupere la vista pero En el, pero no recuperó el enfoque y es El segundo toque, el segundo toque es el Que le lleva a recuperar el enfoque, el Primer toque recuperó la vista, el segundo Toque recuperó el enfoque, una porque, porque Dios quería asegurarse, asegurarse que Esta persona tenga la visión correcta, que Recupere el enfoque correcto, ok, una Persona con enfoque puede ver con mayor Claridad aún en medio de la adversidad Por eso es importante que te recuperes El enfoque, no que recuperes sólo la Vista, muchos pueden ver pero no tienen Enfoque, muchos pueden ver pero no saben A dónde está su destino, estás lleno de Ideas pero Dios dice enfócate, enfócate y Viene el segundo toque, gloria a Dios por Los segundos toques, cuantos dicen amén Mire nosotros formamos parte de una Generación donde a nosotros nos gusta Todo a la primera, que pase esto rápido Que esto suceda cuando ya en un chistar De dedos, ahí, ahí nos gusta estar ahí Oramos Señor bendice sus alimentos, pa ya Están bendecidos, todos sabemos eso Cristo pan de vida bendice esta comida Amén Y se fue y empezamos Señor bendíceme en Este día, gracias Señor y pensamos que Es así y luego estamos reclamando Señor Pero por qué, qué pasó si te oré pero hay Otros que si oran de a deberes y están en La oración buscando del Señor, buscando De la palabra, buscando de una revelación Y Dios Señor qué pasa muéstrate en mi Vida, esto necesito en mi casa, esto Necesito en mi economía, esto necesito en Mi corazón, estoy luchando con estos vicios Estoy con muchas cosas alrededor, estoy Cayendo en ansiedad Señor ayúdame y no Pasa nada a veces es que he venido a Decirte jóvenes debemos ser una generación Que no se desespera, por qué, porque es Importante el segundo toque, algunos Ustedes piensan que cuando va a enamorar Alguien a la primera tiene que decirle Que sí Ahí se ríen algunos que saben que es así Chicas no, 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 por qué tiene que Decir sí a la primera, desesperadas estas Y estamos ahí, yo le doy gracias a Dios Que mi esposa cuando ya estaba ahí, cuando Iba a formalizar mi relación con ella Les llevé a una cafetería, creo que alguna Vez conté esta historia y les llevé a una Cafetería lindísima aquí de la ciudad Estábamos ahí en la cafetería y claro yo Nervioso, ya veía que ya se acababa la Comida, yo también me acababa, ya acababa La bebida, ya se acababa el postre y no Decía nada, nervioso y hasta que bueno ya Tenía que decir algo y le dije bueno Dije Gaby sabes que tú me gustas y le Dije algunas palabras que a ustedes no Les importa Le dije eso y la pregunta fue bueno Quisiera saber si esto es recíproco, claro No, pregunta astuta, inteligente, sabia, Prudente Y quisiera saber si esto es recíproco Ella me miró a los ojos, me miró, me Sonrió y me dijo no Híjole Y allá hay mi corazón Dije me cero la cuenta y ella paga Solo eso me faltó decir Y eso era pero yo le doy gracias a Dios Que ella puso eso, fue su primera Respuesta porque sabía que la primera Tal vez no conseguía pero la segunda Empecé a tener los resultados que yo Quería y es que hay veces que la Biblia Dice que si quieres tú algo tienes que Pedir y a veces no tienes porque pides Mal, dice golpea la puerta y otra versión Dice y síguela golpeando, dice llama y Sigue llamando, dice pide y sigue pidiendo Gloria a Dios por los valientes que Siempre van a buscar la siguiente oración Porque saben, que saben que Dios va a Traer una respuesta a sus vidas, cuantos Dicen amén a eso, esto es importante que Entiendes no te conformes, sigue haciéndolo Sigue haciéndolo, el enfoque que Dios Quiere darte es importante, entonces es Importante que tú puedas recuperar no Solo la vista sino el enfoque Y Dios y Jesús ahí empezó a dar un Segundo toque porque es importante que Recuperes el enfoque, déjame decirte Cuán importante es el enfoque en tu vida Porque tú agrandas lo que tú enfocas Repito tú agrandas lo que tú enfocas Entonces si eres de esos jóvenes que se Enfocan solamente en las malas notas que Te están saliendo, si te enfocas solamente En los malos reportes que estás teniendo En casa, si estás enfocado solamente en lo Que te hace falta eso es lo que vas a Agrandar, pero si eres de aquellos que Estás entendiendo que es importante el Enfoque, que vas a poder enfocar en lo que Las promesas que Dios tiene para tu vida En lo que, en el llamado que Dios tiene Para tu, para tu corazón, en las respuestas Que sabes que Dios tiene y te ha dado Conforme a la Palabra de Dios eso es lo Que vas a agrandar, tú decides agrandar Mira por eso es importante el enfoque Celestial, porque cuando uno está en la Tierra, el enfoque que tenemos hacia una Montaña es que gigante, pero cuando Estamos en el cielo y pensamos a la Madera de Dios, nos enfocamos como Jesús Se enfoca, por eso dice Colosenses 3.2 Pon tu mirada en las cosas de arriba Porque cuando estás de arriba en el avión A la montaña se le ve chiquita, en el Avión puedes ver la montaña pero vas a Ver también más allá de lo que está en La montaña, cuando estás en el avión Has visto que todo se hace chiquitito Los carros chiquititos, las casas chiquitas Parecen ahí de lego, ¿cuándo le ha pasado Eso? Especialmente las primeras veces Cuando uno viaja de avión, oh guau De la misma manera en lo espiritual Se trata de un correcto enfoque, cuando Tienes el enfoque celestial, los problemas Se hacen chiquititos, cuando tienes un Problema, cuando tú tienes un enfoque Terrenal, tus problemas se te hacen Grandes y tú vas a agrandar lo que Enfocas, entonces es importante que Recibas el correcto enfoque, el correcto Enfoque, ok, tú necesitas ir tras no Solamente la vista, tienes que correr Atrás del correcto enfoque y Dios va a Hacer algo milagroso, aun cuando sientas Que algo está borroso, busca el segundo Enfoque, el segundo toque de Dios y va a Darte el correcto enfoque y número 3, Número 3 versículo 26 y ayúdeme con el Piano por favor, número 3 es el versículo 26 dice aquí Jesús le envió a su casa y Le dijo no pases por la aldea cuando Regreses a tu casa, no pases por la Aldea cuando regreses a tu casa, número Uno Jesús le saca de la aldea, número 2 Le sana la vista y número 3 Jesús le Envía a casa, le envía a casa, le envía a Casa, no le envió a la aldea en pocas Palabras el ciego, el ciego lo encontró En la aldea pero no le mandó a la casa Pero le mandó a la casa, no le mandó de Regreso a la aldea, jóvenes quiero decirte No podemos ser una generación que regrese Al mismo lugar de donde Dios te sacó, no Regreses al mismo lugar de donde Dios te Sacó, escúchame muy bien no regreses al Mismo lugar de donde Dios te sacó, hombres No regreses al mismo lugar de donde Dios Te sacó, ese no es tu lugar, mujeres no Regreses al lugar de donde Dios te sacó Esa no es tu casa, ese no es tu lugar de Permanencia, ese es tu lugar de testimonio De donde Dios te sacó y tienes que correr A la casa, ve a la casa, al lugar que Tiene Dios preparado para esta nueva Temporada y no pases por la aldea, no Regreses a cualquier lugar, mira tienes que Es importante que tú puedas ser Intencional en esto y Dios va a hacer algo Sobrenatural y si ya saliste de esa aldea No regreses a este lugar, peor aún entres En ese lugar porque el enemigo si quiere Atraparte otra vez en ese lugar y cuál es Tu casa, tu casa es tu iglesia, tu casa es Este lugar, tu casa es la presencia de Dios Tu casa es ese refugio, tu casa es ese lugar Seguro, tu casa es el lugar de revelaciones Donde tú vas a tener cosas, que esa sea tu Casa, jóvenes esta generación y muchos de Nosotros nos hemos sentido huérfanos Aun cuando hayamos tenido padres Buscando casas y muchos de ustedes ni Siquiera les gusta su propia casa, prefieren Estar en casas de compañeros y de amigos y De amigas y no que esté mal pero hay una Motivación tal vez en tu corazón equivocada Hoy Jesús te dice sal de esa aldea, quiero Sanar tus ojos y quiero llevarte a casa Regresa a casa hijo, regresa a casa Regresa a tu lugar seguro, regresa a tu Lugar seguro, la aldea es un lugar muy Temporal, la casa es el lugar de Permanencia, muchos quieren bendiciones de Dios pero van menos a la casa de Dios Muchos quieren respuestas del cielo pero Van menos a la presencia de Dios a Buscar lo que Dios quiere, por eso es Importante que no solamente recuperes el Enfoque sino que la mantengas, que Mantengas el enfoque Me encantó, puedo contar esta experiencia Del día domingo cuando nuestro pastor Llamó a orar por muchos jóvenes y les Dijo la iglesia te necesita joven, donde Va a estar tu enfoque en los siguientes Años, donde va a estar tu enfoque en la Siguiente temporada, fuera del país, fuera De tu casa, donde va a estar tu enfoque Hay lugares tal vez donde Dios quiere Ponerte pero es temporal para que Regreses a tu casa, a tu casa, esta es tu Casa Esta es tu casa ¿Cuántos han llamado a esta su casa? Entonces no sólo sal de la aldea donde Dios te quiere sacar, no sólo recuperes el Enfoque sino ven a casa, cierra tu Biblia O apaga tu Biblia y ponte de pie por favor Si quieres más del Señor, si quieres Mayor revelación de que Dios quiere para Tu futuro, ven más a casa para que Dios Sea revelándote lo que Él tiene Dios quiere traer bendición y Dios quiere Revelarte y que permanezcas enfocado Recuerda esto, si cambia tu enfoque todo Todo cambia, todo cambia, si cambia tu Enfoque va a cambiar tu manera de ver, si Cambia tu enfoque va a cambiar tu manera de Ver y si cambia tu manera de ver vas a Cambiar en tu manera de actuar y si cambia Tu manera de actuar vas a cambiar los Resultados que estás teniendo en tu vida Qué importante es tener una vida de Enfoque principalmente cuando pasas por Pruebas, cuando eres decepcionado o cuando Tienes pérdidas Son tres áreas que tú y yo debemos Aprender a tener enfoque porque cuando no Tienes enfoque y tienes pruebas lo más Seguro te decepcionas del resto y te vas De la iglesia y te vas de casa a buscar Otra aldea, qué importante es que tengamos Enfoque porque cuando alguien te Decepciona porque vamos a tal vez a Fallar, a fallarte como hombres, como Pastores, como líderes, como familia, como Padres, como amigos, como hermanos, como Compañeros te vamos a fallar algún rato Pero si tienes el correcto enfoque vas a Saber qué hacer pero si no tienes el Correcto enfoque va a haber una herida en Tu corazón y vas a rechazar personas Tal vez tu destino, qué importante es Tener un correcto enfoque cuando tienes Pérdidas de gente importante Lo que nos ha mantenido a mis hijos y a Mí y algunas familias que hemos tenido Pérdidas fuertes de nuestras vidas de Gente que a partir donde el Señor ha Sido el correcto enfoque, el correcto Enfoque, tengo un correcto enfoque eso te Hace permanecer, cierra tus ojos de donde Estás Dios quiere llamarte a la casa una vez Más Algunos de ustedes se han sentido lejos de Casa Y Dios quiere sacarte de esa aldea si Eres tú solo levanta tus manos de donde Estás Donde dices aquí estoy Señor toma de mi Mano llévame de este lugar, sácame de Este lugar con todos los ojos cerrados Porque sé que esta palabra es para Muchos jóvenes que están aquí porque Dios quiere que tú recuperes tu llamado Dios quiere que recuperes tu destino Dios quiere que recuperes tu enfoque en Tu vida Dios quiere sanar tu vista Dios quiere sanar tu vista y Él quiere Traerte a casa Uff siento tan fuerte esto quiere Traerte a casa Quiere traerte a casa Jóvenes es tiempo de regresar a casa Si eres tú solo levanta tus manos Le puedas decir aquí estoy Señor Llévame a casa Llévame a casa Llévame a casa No importa la edad que tengas No importa la situación que tengas Solo levanta tus manos y dile llévame a Casa Señor Llévame a casa En el nombre de Jesús Te necesito Te necesito En esta hora En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús increase En el nombre de Jesús Que ya estoy produciendo En el nombre de Jesús